...estamparía hoy su firma en la nueva ley de incentivos para comprar viviendas. Desde Guaynabo, Normando Valentín nos informa. Saludos Keila en efecto y saludos amigos televidentes. Me encuentro aquí en la zona de Guaynabo, al fondo está el complejo de edificios, el Atrium, donde sirvió de escenario para que el gobernador Luis Fortunio firmara esta nueva ley de incentivos gubernamentales dirigidos a viviendas existentes y sobre todo a mover el inventario de viviendas nuevas que aún no se ha estado vendiendo aquí en Puerto Rico. ¿Y qué le espera? Pues que esto sirva de incentivo para que las personas se motiven a adquirir una propiedad. De hecho, hoy hubo aquí dos parejas que adquirieron apartamentos en este complejo aquí ubicado en Guaynabo y cada una de ellas se economizó alrededor de 10 mil dólares alegadamente con esta nueva ley que les va a permitir ahora una serie de ahorros en términos de los sellos que usted paga y otras consideraciones que ahora no le va a pagar particularmente al gobierno, que eso es importante destacarlo. Esto lo que va a impactar es la fase que corresponde a todo lo que usted en este tipo de transacción tiene que satisfacer con el gobierno y obviamente pues esto se debe complementar con los incentivos que se dan a nivel privado como son los intereses más bajos y demás. El gobernador espera que esto sea un aliciente importante para mover la economía del país y más aún que va a estar en vigor hasta el próximo 30 de junio. Cabe destacar que tuvimos la oportunidad de hablar con el secretario de Hacienda porque una preocupación que permea es si se están dando estos incentivos pudiera representar una serie de dinero que no estaría entrando al departamento de Hacienda. ¿Cómo entonces el gobierno va a suplementar esta necesidad? Bueno, la teoría del secretario de Hacienda es que esto va a mover a su vez la economía que estas personas con el dinero que se economicen lo estarían utilizando en otra serie de cosas como por ejemplo ameblar las casas, los apartamentos y demás y que entonces le estaría entrando dinero al departamento de Hacienda a través del Ibu. Esa es la teoría del secretario y que según él pues esto va a promover que entonces aumenten en ese renclo los recaudos gubernamentales. Un aspecto que se destacó en esta conferencia de prensa es que la mayor parte de este inventario son propiedades caras, hablamos de propiedades que superan los 400 mil, 500 mil dólares y cómo entonces se estaría promoviendo que esas viviendas pues se vendan finalmente. El gobernador señaló que este es un aliciente bastante bueno y que pudiera entonces promover esa movilidad de viviendas. Solo el tiempo dirá si este esfuerzo gubernamental rinde frutos y esas viviendas pues finalmente encuentran compradores sobre todo con la situación económica que permea en el país y más aún la situación personal de cada individuo donde en estos momentos pues la economía está un poco delicada. Esa es la información que tenemos, a las 5 tendremos un reportaje explicando todo lo que ha ocurrido en el día de hoy. En directo desde Guaynabo, Normando Valentín.